Surah Al-Falaq Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Di, oh Muhammad, busco refugio en el Señor del Amanecer, del mal existente en lo que ha creado, del mal existente en la noche, cuando su oscuridad se extiende, del mal de las hechiceras que soplan en los nudos, y del mal de todo envidioso cuando envidia.